Salud 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 Me gustó, me gustó Una vaina oca en el pozo Oye ya lo recuperamos Estaba medio fermito Vio, vio Repita esa, repita esa, esa me gustó Esa me gustó La... La vaina oca en el pozo Esa me gustó ¿Verdad? ¿Vio qué malo? ¿Verdad? ¿Verdad? Ay, tenemos cumpleaños Pómalas de cumpleaños Pómalas de cumpleaños Pómalas de cumpleaños Porque tengo cumpleaños Entonces saco los ardejos de los cumpleaños Regalo, regalo Listo, papi Listo La cuenta de tres Ah, cuenta de tres, pero sol, 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 sol Uno Primero todos, todos que llegan a cumpleaños de los amigos se ponen de pie Se ponen de pie, todos terminan De pie, papi Se vienen cumpleaños se ponen de pie Pómalas de pie Pómalas de pie Estamos listos, vamos todos Vamos a ver si es cierto, vamos a ver si están alegres Oiga papi Hoy estoy Con tu Ahorita, ahorita, ahorita le ponemos a pie Se sinto alegre Fosuicito, alcance a grabar aquí Pa' que le tomen el cumpleaños cuando lo vacilemos Bueno, ya ¿Ya? ¿Ya? Chévere, hermano, chévere El buen saludo Tres, dos, uno Te deseamos a ti Viven Ellos detallaron Bah, 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 bah Bah, 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 bah Ah, sí, sí ¡Que no vaya bien! Ven de año feliz Te deseamos a ti Un año Un año Un año Impicc ¡Dios, Dios! Oiga, Juan. Oiga, ¿quién? Pozo, ¿y el que cumple el que no pasa al juego? ¿Qué más? ¿Descantamos cumpleaños de Juan? ¿Estaba así, Eva? ¿Estaba así?